En directo desde Murcia, duzentésimo, quincuagésimo, octavo día seguido de protestas contra el muro que está partiendo la ciudad, como todos estos ocho meses continuados, la gente concentrándose, protestando en esta plaza del soterramiento. Van más de 40.000 euros en multas por protestar pacíficamente, por comer pipas desafiadamente, y hoy aquí tenemos a la gente que no descansa todos, todos los días. Aquí tenemos a Mónica. ¡Hola, Mónica! ¡Hola! ¿Quieres muro? No. ¿Qué le dices tú a la gente? Que no quiero muro. Muy bien, Mónica. Aquí están con sus padres, Marco, con Alexia. ¡Hola, Alexia! ¡Hola! Es que está cantando, que no. ¡Canta, canta! ¡Canta, canta! ¡Cantos, dos, tres, un! Ahí tenemos a Alexia, Mónica y toda la gente que están protestando, insisto, más de ocho meses continuados. Muy bien. Aquí la gente que todos los días nos vemos en las vías. Hay que recordar que hubo tiempos donde la censura, donde la censura dificultó que se pudieran hacer los directos completos. Se ven borroso. Esperemos que se vea algo mejor. Esperemos que se vea ahora después algo mejor. Aquí, por lo menos, que lo estéis escuchando, que lo estéis viendo, que esto existe, ¿eh? Esto existe. La gente lleva 258 días seguidos de protestas. 258 días seguidos de protestas en Murcia. Lulú comenta que se sigue viendo pixelado. Sí, parece ser que hoy la conexión va algo más lenta. Va algo más lenta. Bueno, aún así, dejamos testimonio de que la gente está luchando todos los días en las vías. Y, como siempre, los agentes a un lado. Y las gentes... ...al otro lado. Ahí tenemos a Antonio. La criatura está a punto de venir. Que está hablando que esto ya va camino de los nueve meses. Estamos en un embarazo. Antonio, ¿pero el parto será sin dolor? El parto será sin dolor, seguro, seguro. Yo, por lo menos para cierta gente será sin dolor. Igual a alguien le duele, pero vamos. Creo que no, debe ser sin dolor. Hay que intentar tener el menor dolor posible. Para los partos incluidos. El dolor no vale para nada. Aquí hemos estado aguantando todo el tiempo, ¿eh? Se ha aguantado todo el tiempo, se han hecho todos los ejercicios de respiración posibles, con lo cual debe ser un parto natural al cien por cien. Yo creo que sí. Pues vamos a ver si no nos ponen un muro a la hora de que salga la criatura. La criatura debe salir con el esfuerzo que tiene que salir, pero no con más complicaciones. El muro sería una complicación, eso sería un aborto y no hay que abortar. Aquí, Antonio, hay gente que dice... Aquí hay gente que dice que si hace finalmente el suderramiento, la pasarela se tiene que quedar como un monumento al horror creado por todo este gobierno. Bueno, y en honor a la lucha ciudadana. ¿A ti qué te parece? Bueno, desde un punto de vista sería normal que se viera el horror que han producido, pero también es cierto que la gente que está aquí al lado no creo que merezca ese monumento y creo que deberían de quitarlo. En mi opinión, yo sería, si hubiese una votación, votaría que lo quitase, puesto que puede ser. Queda bien eso de decir que quede para la posteridad, pero es que no debe de quedar, porque la gente que vive al lado no tiene por qué sufrir eso todos los días. Sí, que pusiera una réplica en algún sitio, ¿verdad? Una réplica en algún sitio, en plan pequeño, sí. Sí, pero esa monstruosidad ahí delante no tiene por qué aguantarla la gente que vive ahí o vive ahí, ni ninguno de nosotros. Las cosas que son una aberración deben desaparecer, como deben desaparecer otras muchas cosas que no están ahí para mostrarnos lo que pasó. Eso se puede quedar en los libros o en pequeñas réplicas, pero no en estado natural. Bueno, la gente está comentando que se asombra de la presencia policial. Yo cuando venía para acá, habían tres furgones de policía que se marcharon hacia allá. Yo pensé por un momento, digo, la gente ya se habrá ido, pero qué va, la gente está aquí y la policía... Aparentemente parece que está viniendo menos policía últimamente. Yo no sé si es porque se está comentando que si alguien querrá, lógicamente es una duda, si alguien querrá aumentar la factura, inflar la factura y necesita que haya bastante policía para que luego no suena raro que vale... He oído de gente que... He oído de gente que... Pero fíjate que, coméntate, que haya menos policía y ahí mismo, en esos dos furgones fuera, hay 10 policías. Más luego, en vez de saber, los que hayan dentro, los que hayan al otro lado de la vía, cuando lo habitual es que menos de 30, 35 no hayan, ¿eh? Ya, ya, sí. Es decir, que ya llega un momento que nos acostumbramos... 50, 50 o por ahí, pero quiere decir que alguien dijo que esto costaba, entre unas cosas y otras, 9.000 euros al día, me parece que es una exageración, pero si realmente fuese algo así, está claro que a pesar de la cantidad de policía que hay y los coches que hay, sería inflar facturas. Pero no me extrañaría nada, aunque lógicamente para esto habría que tener datos, y la duda de quien la tenga también puede ser extensible a otra gente. No me extrañaría nada que también de esto intenten sacar facturas. Es decir, allá de ellos. Totalmente, de acuerdo. Y luego, además, que hay que recordarle a la gente que nos está viendo, que el día de Nochevieja no hubo policía. El día que jugó el FC Barcelona, el partido de Copa del Rey ante el Real Murcia, en el estadio de la nueva condomina, que está a la otra punta de la ciudad, tampoco hubo, incluso ese día hubo marcha por las calles de la ciudad. Ah, bueno, es verdad. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Y no había policía abriendo... Efectivamente, no había ni policía de tráfico. Entonces ahí se demostró perfectamente que las protestas son absolutamente pacíficas, que la gente lo autogestiona perfectamente. Pero mira... El que haya policía ahora mismo aquí es una especie de provocación, un absurdo, quizás para poder, digamos, luego tener motivos para inflar algo, pero desde luego, en absoluto, merece que haya aquí una policía, puesto que la gente que está aquí ahora mismo, ni tiene ya intención de meterse a parar las vías, ni nada de nada. Con lo cual, pueden traer miles de policías, pero no tienen ninguna función. Y muchos de ellos, seguramente, que estarán diciéndolos, ¿para qué estamos aquí si aquí no hay motivos para estar? Pero bueno, si los mandan, lógicamente tienen... Si los mandan, los mandan, ellos tienen que venir. Bueno, aquí Antonio nos están saludando desde la Sagrada Familia, Barcelona, desde Madrid. Un saludo para los catalanes. Un saludo para los madrileños. Hoy se está viendo esto, porque la conexión es algo mala, y se está viendo borroso, pero se está escuchando bien. Y bueno, estás hablando con la claridad de siempre, y la gente nos está mandando fuerza, y ánimo de que sigamos con esta lucha. Ánimo a todos por el resto de Estado. Muy bien, gracias Antonio. Gracias a todos. Bueno, pues aquí continuamos en este día, ¿eh? Lo sé, disculpad que se vea borroso, se ve posiblemente por la conexión, posiblemente por la conexión, pero se oye con claridad, y se puede ver, ¿no? Se puede sentir, se puede sentir, que es lo importante este calor que tenemos, calor humano, porque estos días se está refrescando en Murcia, cosa que se agradece a estas horas, pero que sí, os podéis sentir que Murcia sigue luchando, Murcia no se detiene, Murcia no para. ¿Loli? A ver, te he cogido, Loli, sí, sí, porque hoy es un día importante, también, ya llega un momento que en España todos los días son... Todos los 200, digamos, 258. Ocho. Ocho. Es que además, fíjate que hoy están dedicando un programa de televisión a la censura, han retenido también, o han detenido, o retenido durante un tiempo a un cantante, a Evaristo. Que lleva también veintitantos años cantando el muchacho, y hoy, al bajarse del escenario, lo ha... Además, la Guardia Civil. Lo ha cogido, lo ha detenido, y no sé lo que habrá sido, pero la Guardia Civil, y entonces, claro, aquí también recordamos que durante un tiempo, cuando ya las retransmisiones comenzaron a verse más, cuando las retransmisiones comenzaron a demostrar que algunas multas indicaban datos falsos, resulta que, misteriosamente, los vecinos, entre los que me incluyo, aunque sea del otro barro de Murcia, no podíamos retransmitir, porque ni podía yo, ni podía Marco, ni podía Alejandro, ni José Forn, o sea, varios vecinos, era ya demasiada casualidad, ¿no? Marcos lo denunció, ese periscope, resulta que comenzó, ya se disparó las... los espectadores, la audiencia, alcanzó más de 90.000, ahora va a casi 100.000, y a partir de ahí, la gente comenzó todavía a apoyar más, porque no querían censurar, no querían ser cómplices con su silencio de la censura y ahora se nos puede ver en Facebook, en YouTube, en Periscope, y ya se ha visto más de un millón y medio de personas, han visto esto y como tú ya sabes también, Periscope ha reconocido la cuenta, ¿no? Entonces hoy, que es un día que se está hablando de libertad de expresión, que se está hablando de censura, nosotros aquí en Murcia, como gente que llevamos todos los días luchando y que se quiere silenciar, es un punto importante para que tú, que además vives junto a esta pasarela, digas una vez más, pero para que se escuche claro, digas lo que se... lo que la gente debe oír y lo que el gobierno quiere que calles. Cuéntalo. Pues quiero contaros que aquí, la prensa, radio y televisión no retransmiten ni dan ninguna noticia de lo que está pasando aquí, que se está soterrando, no es cierto, que vengan y que lo comprueben, que hay no sé cuántos metros hechos, tampoco, tampoco es cierto, que vengan y lo comprueben, no es que lo contemos nosotros, es que vengan y que lo vean, porque mucha gente me dice, no, pues si se está soterrando ya, si lo ha dicho el presidente, si lo ha dicho el López, mira, si lo ha dicho el gobernador civil, y no, no es cierto, que vengan y que vean, comprueben, yo hemos querido ver unas cuantas vecinas y no nos dejan verlas, no, que supuestamente, que como nos dicen que están soterrando y que supuestamente podemos verlos cada vez que queramos, pues lo hemos intentado y hasta ahora no, máquinas que habían eh, haciendo el paripé, porque para mí es un paripé, han desaparecido, misteriosamente, una maquinaria que pesada y ha desaparecido y entonces, pues quiero que, que soy el único medio de que se entere la gente de la verdad, de lo que está ocurriendo en Murcia y en España, así es que os agradecería inmensamente que se conectara ahí y que supieran la verdad de primera mano, no lo que a ellos les conviene que salga por la prensa, radio y televisión, así es que muchas gracias por favor seguirnos y por favor difundirnos que no somos solos, está ocurriendo en toda España, nos están engañando, la prensa no dice la verdad, los motivos no lo sé, pero ni prensa, ni radio, ni televisión, entonces tenemos que, eh, cogernos a estos medios que sí es directo y que sí, de momento, podemos hablar las cosas y podemos decir y contar la verdad, de lo que está pasando en Murcia y como os digo, no en Murcia solo, en muchos sitios, vale, pues un beso a todos y apoyarnos, gracias. Muy bien, Loli, que es importante que la gente sepa, sepa de primera mano, sepa de primera mano, exactamente, y de primera vista, lo que aquí está pasando, que lo digamos nosotros, que es que se ve, o sea, que vengan ni que lo vean aquí en situ. Bueno, y además, la gente, eh, lo puede ver en Periscope, en YouTube y en Facebook, la noche que estuvimos grabando desde tu casa, que no podía dormir, que estaban obrando en la pasarela, y eran las dos y las tres de la noche, y una de ellas estábamos aquí. a las cuatro de la mañana, sí. Sí, que esa noche me fui a las cuatro y medio, así, ¿eh? Sí, retransmitiendo y mucha gente se conectó con nosotros y lo vio y visteis, los que visteis, visteis lo que estamos pasando aquí, y que mi casa, no mi casa solo, no solo soy yo, sino todos los vecinos, hemos perdido la intimidad, nos da, a mí me da, al comedor, sala de estar y cocina, justo enfrente de la pasarela, otro tan al comedor, cocina y las habitaciones de sus hijos, es la única parte que tenemos para ventilar, abrir la ventana en verano y que se ventile la casa y tomar un poco el fresco, y no podremos, porque la pasarela está tan cerca que se nos meten, se nos meten. Y está a la altura, a la altura de la ventana. A la altura de la ventana, del primero y del segundo y del tercero, son tres pisos, lo que ocupa esta pasarela. Entonces, los tres pisos que son seis viviendas, siete viviendas, no, tres, tres, seis, nueve viviendas. Pero es que además, lo curioso, es que, bueno, hay una parte de la pasarela que es paralela a la fachada, pero es que la otra parte, la que cruza la pasarela, va recta a la ventana, es decir, que desde que están cruzando del lado norte, es como si se dirigieran hacia tu casa y luego ya giran para bajar. Sí. Pero es que la gente, quiera o no quiera, está viendo tu ventana, la ventana de arriba, la ventana de abajo, la de al lado, todo. Justo. Ahí, es un espanto eso. La intimidad nula de comedores, de dormitorios, de sala de estar y de cocina. Yo tuve que cerrar la ventana porque uno de los obreros estaba ahí apoyado en la barandilla mirando directamente sin ningún disimulo hacia mi ventana y hacia la ventana donde estaba la hija de mi vecina en su habitación, con su pijama, leyendo, estudiando un libro y la misma vez que lo vi yo estaban mirándola a la chiquilla. O sea, que eso es un descaro y eso es un perder la intimidad por completo y no se puede soportar esto. Pues esto Loli habrá que mostrarlo las veces que haga falta. También una tarde estuvimos ahí mostrándolo a plena luz del día pero habrá que mostrarlo las veces que haga falta porque lo que se ve una vez hay quien no lo ve lo que se ve se olvida se olvida pero esta imagen es muy impactante. A mí me ha parado mucha gente y me ha dicho madre mía Loli lo que tienes en tu casa que lo vi por periscope madre mía si no tienes intimidad ninguna digo efectivamente no tenemos vamos que este verano una de dos o nos asfixiamos con las ventanas cerradas porque aparte es que no paran es un es un paso de peatones que no para en toda la noche porque salen los que salen no y de que salen de fiesta no son también los que trabajan y salen tarde y son también la gente que madruga para ir a trabajar. Y que tienes un instituto justo donde acaba la pasarela. la pasarela acaba justo donde está el instituto. De 800 alumnos o sea que me ven tanto para ir como para venir. Y luego dos colegios también ¿no? En Ciudad de Murcia ¿cómo es? El otro el Gabriel Gabriel no sé qué Cascales no sé qué que está aquí en este lado de Jardín de la Acampada es decir más luego por supuesto que el otro lado es el centro de la ciudad y por tanto mucha gente también tiene que ir para trabajar y luego regresar. Claro, claro que dicen ah es que vienen de madrugada no no es que vengan de madrugada de fiesta esto es un barrio obrero gente que sale tarde muy tarde de trabajar que sus trabajos lo requieren y gente que se levanta temprano y entra a trabajar que sea a las 6 de la mañana porque tiene que estar en este sitio o en aquel esto es un paso a nivel que no para yo creo que en pocos minutos hay que no pase nadie y os lo puedo explicar porque yo vivo aquí y me he tirado muchas noches con esto de las obras en vela sin poder dormir y ya hasta hubo una vez que digo me bajo a ver si me relajo y estuve ahí hablando con los obreros y con los con los señores de Adil digo a ver si ya y les pregunté que si no enseguida está enseguida está si estuvo enseguida a las 3 y 20 de la mañana acabaron de hacer el ruido claro entonces cuando te subes ya no tienes ni sueño siquiera tienes cansancio y el mismo cansancio no te deja dormir esto además genera ansiedad genera estrés es deprimente saber que normalmente una obra conlleva luego una mejora o sea sufre durante un tiempo pero luego te da una calidad de vida al menos pero es que esta obra tú sabes que es peor que la acabe o que no la acabe uno nunca sabe porque mientras la obra es malo y si la acaban peor todavía porque te ponen el muro sí pero es que creemos que por desgracia que esto se va a quedar para toda la vida que es lo peor que pensamos porque aquí muchos hablan pero yo si tengo un papel que te puedo demostrar a ti una cosa que te estoy hablando y te lo puedo demostrar digo no mira ves aquí tienes las licitaciones los permisos de obras los medioambiental que tampoco lo hemos visto nadie lo dicen ellos y nos lo tenemos que creer las catenarias de 225.000 voltios pegadas a los colegios y al instituto tiene el proyecto de medioambiente y lo tiene licitado no sabemos que no y pensamos que esto se nos va a quedar para yo no sé cuántos años por eso aquí es muy importante que la gente que está viendo esto la gente que está viendo esto por primera vez que lo comparta porque no hay un apoyo mediático no hay un apoyo mediático digamos de medios tradicionales que que menos que un medio local dijera y anoche continuaron las protestas en Santiago el Mayor que menos que una mención en un apartado pequeño por lo menos para que el lector pues sea consciente que la lucha es continuada si a mí ya me están cayendo unas gotas digo no sé si estará lloviendo ¿eh? lloviendo no pero unos relámpagos por ahí se ve enormes sí, sí pero aquí venga os vais venga venga fins de va hasta mañana se despide la gente aquí ya somos una gran familia somos una gran familia aquí ni trueno ni relámpago detiene llueva o truene a la gente nada la detiene por eso importante que teniendo en cuenta que esta lucha afecta a cientos de miles de personas que afecta a cientos de miles de personas 200.000 vecinos 200.000 murcianos 200.000 directamente sí, pero fíjate pero es que esto además sí, sí lo están haciendo con dinero público luego vas a ir luego vas a ir a la resaca luego vas a ir a la resaca y no van a tener medios suficientes la resaca es un hospital aquí de Murcia o a Morales Meseguer o a los centros de salud ¿no? para la orilla que nos mojamos nada nada nos mojamos aquí porque no haya muros en Murcia nos mojamos ahora alguien seguro que nos lleva no hay problema pero no nos rendimos no, no sí, vamos para allá para proteger un poco los medios pero aquí no nos detiene nadie aquí solamente faltaba que nunca llueve Murcia y para un día que nos caigan unas cuantas gotas nos pueda no pues eso lo leí pues dile a la gente que comparta anímale de alguna manera le he dicho que es la única manera de que se informe que no solo está pasando aquí en Murcia no solo en el Paso a Nivel está pasando mucho nos falta información verdadera nos falta nos falta información verídica nos falta que ya tanta mentira que no pueda con nosotros que no los medios de comunicación están perseguidos y mandados por ellos y queremos que por favor que esto se comparta que se enteren y que un granico de arena dice un grano no hace el granero pero ayuda al compañero que esto no siga pasando en España al antojo de nuestros gobernantes un beso que es que la mejor el olí es un ejemplo la lucha la verdad lo que sentimos y lo que vemos no es otra cosa no es una fantasía yo le pido a la gente que venga que lo vea y que lo sufran como lo estamos sufriendo nosotros bueno muchas gracias aquí ya algunas personas están marchando bueno puede caer Murcia es así hay unos cambios de temperatura tremendos de unos 15 grados aproximadamente en cuestión de horas y en un día puede hacer un calor pegajoso bochornoso pero luego de repente cae una tromba de agua tremenda entonces aquí ya en ese sentido la gente está teniendo cierto cuidado porque si le cae una tromba de agua pues que no le pille al menos en medio de la carretera pero aún así la gente no se rinde siguen quedando aquí personas en las vías hay que tener en cuenta que esta concentración comienza siempre a partir de las 8 de la tarde o yo hoy me he incorporado más tarde también he publicado una fotografía que en mi barrio San Andrés está al otro lado están de fiestas y hay una fotografía con mi hermano reivindicando a ambos que no queremos muro aunque seamos de otro barrio no queremos muro en nuestra ciudad no lo queremos y por eso venimos todos los días aquí a las vías y por eso al comenzar más tarde también la cantidad de gente ya era menor y ahora además con el tiempo pues un poquito menos pero llevamos 258 días esto para quien lo pregunte pues mira una vez son decenas de personas otra vez centenares otra vez miles otra vez decenas de miles claro sostener decenas de miles de personas en Murcia todos los días en la calle eso es insostenible eso es insostenible ¿no? lo que sí que haría falta es más gente para que se pudiera relevar la gente que viene aquí sobre todo hizo más falta en invierno en invierno en Murcia el frío no es un frío seco es un frío húmedo es un frío afilado es un frío es un frío que te corta la garganta ¿no? los que están en Murcia lo saben te corta la garganta como respires por la boca te corta la garganta la hiere una faringitis laringitis es muy fácil ¿eh? entonces hubo días bastante complicados recuerdo sobre todo al principio de diciembre fue muy complicado hubo gente luego sobre todo gente mayor hay que tener en cuenta que aquí muchas personas tienen más de 80 años los relámpagos más de 80 años y que incluso tenía neumonía ¿no? en algunos casos o al borde de tener una neumonía al borde ¿no? entonces bronquitis sí entonces era complicado pero aún así con Murcia se han equivocado ¿eh? con Murcia se han equivocado aquí la gente en Murcia somos muy destarudos somos muy galezones mucho mucho o sea si conoces a alguien de Murcia me comprenderás es difícil que alguien de aquí no lo sea no nos aguantamos ni a nosotros mismos esta mañana hay veces que no nos aguantamos ni a nosotros mismos ¿eh? de los galezones que somos vente por aquí anda anda vente por aquí Carmen estás muy guapa sí muy guapa que sí que sí anda que no tiene aquí tu fan es verdad si tú lo sabes es verdad Carmen dice mi hijo mamá corre corre dice mira tus amigas de las vías y es verdad y pulso esto y te dijo no cuelgues no cuelgues y tú harías en ese mismo momento a colgarte ah sí justo cuando desconecté sí cuando desconectaste no lo vi y te puso el nombrito mi hijo ¿ah sí? ¿cómo se llama? José Andrés José Andrés oye José Andrés saludos aquí de una de las grandes de las vías Carmen ¿eh? mi hijo mi hijo es que muchos recuerdos para el gracioso que me ha dado las pibes dice toma va ahora para allá para que te entretengas comiendo pibes digo bueno hombre muchas gracias ahí estuviste en Mazarrón esa playa he venido ahora mismo esa playa es buena sí claro eso no es el más menor eso no está contaminado escucha Greño yo estoy en la zoía ¿sabes dónde está la zoía? ni idea ¿y la plana tampoco? tampoco coño a Mazarrón queda a la derecha y nosotros estamos aquí yo pertenezco a Cartagena yo a esa parte a los Cartagena yo a esa parte no he ido no pues en la zoía pero en cambio sé que es muy buena porque es que es de la más recomendada el más mayor y en estamos muy agustados el más menor está hecho una porquería pero no fue una de Mazarrón y Águila estaba la playa hoy así llena de gente llena de gente pues oye eso un día te lleva una banderica de aquí de Nuevo Muro y foto eso es y te la traes pero eso me dio mucha alegría digo mira en todas las vías de la vía y anda que no se te salga de menos ayer sí claro que me acerqué que estuve ahí un rato ahí sentado con Juan con María con Isa Mari Francisca también estaba ahí claro si estábamos viendo la esta la morena también la morena fina de verdad también estaba ahí sí sí y estábamos diciendo y Carmen ¿dónde está la Carmen? estaba en Mazarrón pero que te lo mereces también muchas gracias que está aquí todos los puñeteros días todos los días todos los días y mientras que el cuerpo recita estaré ahí y por eso tienes que tienes que cuidarte el cuerpo la mente las emociones todo ir a la playa relajarte allí estamos trabajando un poquillo pero bueno estamos poniendo lo curioso para esperarnos si podemos irnos si no podemos ya ahora me enloquecemos allí tienes también tres furgones de la policía contigo no ninguno allí no hay ninguno allí la guardia civil cuando va para allá y para acá ya está allí no hay guardia ninguna allí hay pipa comes pipa sí claro eso sí y hay varios chiringuitos y está muy bien es la gloria las pipas igual va a ser eso las pipas lo que nos hace fortísimo pues puede ser puede ser destructible ahí sí mira cómo ves es que no anda anda te sale bien guapa además estamos mirá estamos en Periscope en YouTube y en Facebook estamos en los tres sitios te puede ver tu hijo por donde quiera Facebook en YouTube y en Periscope y en Periscope y mira ayer ayer no viniste pero allí el padre de mira fíjate fíjate que bien te ves está guapísima fíjate ha visto es verdad sí claro que es verdad ha visto que bien sí es verdad sí que estoy bien sí lo que pasa es que voy muy oscuro mira mira dice dile guapa a Carmen te estás viendo ahora mismo los comentarios ni voy a pintar ni nada si es que voy a ir a la misma de la playa quita un poco de luz ahí oh que bien sí mira fíjate perfecta mira los dos guapos estamos ¿has visto? mira un punto de libro que hizo el padre mira saludos Carmen Sergio dice que eres guapa sin pintar te dice María José hombre ya lo sé ya lo sé cariño que tú me aprecias a mí mucho ya lo sé tú ya sabes que María José sí ya lo sé ya lo sé graciosa simpática y sí que sí muy buena amiga mía es que he venido ahora mismo y me digo oye vaya un rato estás con ella allí mira y al final me has pillado pues ahí tienes punto de libro luego lees luego lees la frase a ver lo que te parece ¿vale Carmen? vale venga pues mañana estaremos por aquí un besico anda que no vayas gracioso muy simpático adiós María José adiós adiós ¿quiere algo miego? no macho bueno un momento ya vale no déjalo así bueno nos van a que rayos que ha visto no están allí viendo bastantes rayos ¿eh? de Mazarrón ¿qué? mira es que te llaman ahí que es que era una de las estrellas mediáticas de las vías Carmen y tú lo sabes Carmen y tú lo sabes se nos va para allá que es que la llaman es que mira mira allí bueno y ahora os voy a mostrar a ver si se ve a ver si se ve pero para que veáis que en Murcia ni los rayos ni los truenos nada llueva o truene y en Murcia nada los detiene fijaos allá vamos a ver vamos a ver si durante este tiempo que os estoy mostrando el cielo se puede apreciar algún relámpago algún rayo porque está viendo pero vamos queda igual no sé si se llega a apreciar en la pantalla yo aquí sí que los estoy viendo Carmen guapa pero luchadora orgullo de tus vecinos gente como me hacen quien caiga estás ahí Francisca se nos va también aquí está Fina Mari sí se ve aquí tú José Antonio lo sabes que en cualquier momento cae una tromba de agua y buenas noches Nuria buenas noches buenas noches sé que se ve mal Nuria o por lo menos antes confirmaba la gente que se veía pixelado no sé si ahora se verá algo mejor pero bueno aquí estamos mostrando ya la gente ya se está yendo hay un poquito de tormenta pero llueva o truene la gente nada la detiene sígueme Cecilio sígueme sígueme no hago ¿qué pasa? que no Mari no quiere Mari pero Mari anoche estuvo muy bien sí estábamos mostrando aquí Mariluz la tormenta pero que llueva o truene a la gente no la detiene mejoró la imagen vale genial una vez se ve mejor otra vez es peor Nuria bueno son ya son las diez y media hoy en el título del perico pone en Murcia solidaridad con Gaza pero porque me equivoqué puse el título idéntico al de ayer pero creo que recordar que el próximo martes habrá otro acto de solidaridad con Gaza ¿no? es decir al fin y al cabo esto no es un postureo esto es algo real la gente de aquí se solidariza con otras causas y bueno no tiene ni punto de comparación lo que lleva sufriendo y padeciendo durante décadas allí en Gaza en Palestina que no tiene ni punto de comparación ¿eh? pero si es un tema tabú es un tema social en el que si tú te posicionas a favor de las víctimas te criminalizan entonces en ese sentido sucede algo parecido a Murcia que como te pongas a favor de la gente que está luchando por porque el tren venga soterrado y que no se aparta la ciudad en dos pues entonces ya te llaman terrorista ¿no? entonces en ese sentido pues no me importa que en el título del perico y en el tuit de hoy pues ponga también solidaridad con Gaza aunque insisto el día en el que se hizo el acto fue ayer ¿eh? y posiblemente se haga otro en el próximo martes el próximo martes bueno aquí la gente se nos está poniendo se nos está poniendo en bajo los balcones allí allí no pueden arrimar ni a un kilómetro a la franja tiene seis kilómetros aquí es una masacre ahora aquí es aquí es mira aquí es indignante y la de tiempo que llevamos mirando hacia otro lado hay países limétrofes a Gaza que tienen más refugiados que habitantes del propio país ¿no? y aquí en Europa no somos capaces de 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 tener de traer a gente que está huyendo de guerras ¿sabes? es terrible es lamentable no sé a mí me parece bueno algún día hablaremos con más detalle de esto con más calma porque da para mucho da para mucho ahora fijaos en esta imagen que tenemos aquí que ya nos estamos acercando nos estamos acercando a ese momento que se producen las vías donde hay más agentes que agentes ¿qué te parece? ¿eh? así de primera he contado 16 15 16 pero tú dices vamos a ver toda esta gente ¿no? toda esta gente dirás tú es que será que aquí hay muchísima gente ¿no? pues hay esta gente que estáis viendo aquí un grupito aquí ¿lo veis? y esta gente así está la calle así está la calle sí, Núlio tengo que descansar ¿eh? a ver si la gente apoya difundiendo porque no solamente grabar luego hay que difundir hay que porque yo mi particular objetivo es que esto sea visible en Murcia entonces no basta con grabar e irse a dormir ¿no? para que te hagas una idea Nuria respecto a la difusión y también para que te hagas idea de los demás saludos finas grabar 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 es comer difundir es hacer la digestión entonces todo lo que podáis hacer para que estas grabaciones se difunda más que nada para que la gente vea lo que está pasando ¿no? porque uno puede ver un tweet puede ver una fotografía pero saber que hay horas y horas de grabaciones que tú no has visto y que vives en la misma ciudad eso genera cierta sensación cierta sensación que no te deja indiferente no te deja indiferente entonces yo insisto en grabar es como comer pero difundir es como hacer la digestión también si Susana estás ahí además todo el día yo os puedo decir particularmente que a mí me da mucha fuerza también comprobar cómo durante el día pues en alguna de las notificaciones porque hay veces que son muchísimas y ya no no doy abasto pero veo que estáis ahí que estáis difundiendo a mí me da pena porque una cosa que a mí ya me supera no puedo responder a las personas llega un momento que las personas se convierten en notificaciones es casi cosificarla y es una pena insisto a mí me encantaría tener más tiempo más tiempo para poderlo responder para poder pues agradecer a ver Buenas noches Cecilio grábanos estos son los vecinos que nos estamos manifestando y detrás a esta hora y detrás mirar qué cantidad de policías hay 50 están alrededor de 20 policías mirándonos esto tiene un nombre impresiona ¿verdad? pues esto es lo que hay aquí en Murcia en Santiago el Mayor en el paso a nivel nada Cecilio era eso llega un momento que hay más agentes que gente más agentes que vecinos esto es una vergüenza un despropósito con lo cual algo tienen que ocultar cuando nos mandan tanta policía y hay tantas medidas de seguridad es que legal legal esto no es claro luego también qué pasa que cuando la gente ve una imagen de esto tenemos en nuestra mente una creencia que es que si vemos mucha policía porque está pasando algo malo o sea nosotros y seguro que tú te imaginabas antes de venir a las vías que una imagen de mucha policía podía ser cuando nada estuviera pasando aquí desde luego algo tienen que ocultar y algo hay y nuestros hijos lo ven a todas horas pasadas las 3 de la tarde tres furgones es que a la hora que pase es que es que esto es un despropósito total y absoluto algo está ocultando el gobierno en esta obra de traer el ave en superficie si esto fuera un proceso limpio aquí estaría Ballesta enseñando proyectos enseñando proyectos presupuestos y estaría con la foto aquí no está el alcalde acompañando a los vecinos algo tienen que ocultar eso está clarísimo ¿qué opinas? Cecilio a mí me parece me parece que lo que dices es de una sensatez abrumadora es de una sensatez abrumadora hoy ha salido en la verdad un artículo que me parece surrealista otra vez la verdad al servicio de los intereses del gobierno manipulando información y creando fracturas sociales entre los murcianos confundiendo aquí no se está haciendo ningún soterramiento no hay proyectos no hay presupuestos no hay nada nada de nada esto es lo que hay mucha policía mucha mucha policía y mucha rapidez por terminar unas obras por algo será de por supuesto las horas de llegada de lave en superficie Ascen hoy que se habla de la libertad de expresión llevamos más de 40.000 euros en multas más de 40.000 aquí recuerdo que el día que el día que los vecinos se despertaron viendo a la policía con su fusible de asalto una mujer cruzó la vía y al verlo iba con su con su hija creo que era para el colegio y dijo esto es una vergüenza y la identificaron es decir ni siquiera puedes expresar no puedes expresar tus emociones tienes que callarte o sea en Murcia se está padeciendo eso meses y meses y los medios de comunicación los silencian que es otro modo de censura pero y no solamente los silencian sino que desde las 7 se hacen coloquios todas las mañanas para manipular al resto de la sociedad murciana que no sabe realmente lo que está pasando es gente que está acostumbrada a ver las 7 un canal que pagamos con los impuestos con nuestros impuestos y se dedican a crear fractura social bueno estamos sufriendo también en redes una nos van en twitter te van quitando seguidores te van poniendo pasan cosas extrañas cierran cuentas tienes que abrir cuentas quiero decir que vivimos una represión que yo creo que lo llaman democracia pero de democracia no lo es no lo es y aquí estamos con nuestros amigos los policías que creo que esto no hay derecho quiero decir y con el tren pasando después de estar casi 30 años la plataforma presuterramiento luchando para que esto no pase manifestándonos esto es lo que hay y esta es la realidad de lo que estamos viviendo esta es la realidad la verdad no cuenta realidades manipula las informaciones en favor del gobierno regional en favor de Ballesta que tendría que estar con sus ciudadanos y está que si dando plaquitas de honor a los funcionarios que se jubilan que me parece estupendo pero también hay otras funciones que si va ahora a la cárcel para la reforma donde está la reforma que si va ahora a publicitarse no Ballesta esto eso no es no es hacer política eso es postureo y vender humo y ya estamos cansados los vecinos de la zona sur estamos cansados bueno Cecilio aquí estamos resistiendo pues sí Asten oye siempre hablas claro yo creo que ya debes tener también ahí tu fan en Periscope en Facebook en Youtube te está mandando un montón de corazones un montón de apoyo pero está claro que hablas con mucha claridad sí sí aquí la gente sé que viene esta vecina difundo porque tengo que defender a mi pueblo muy bien Brava dice José Antonio claro dice Sergio sí está lloviendo pero aquí está María yo estoy aquí claro que estoy aquí es que hemos aprendido hemos aprendido una cosa nueva ¿qué he aprendido? dice que cuando las gotas son gordas cuando caen gotas gordas ¿como ahora? sí esta lluvia va a ser poca y si es chaparrón va a ser muy corto eso lo hemos aprendido hoy ¿ah sí? esta noche lo hemos aprendido entonces hay que mirar las gotas si son gordas es porque chaparrón es pequeño nos refugiamos debajo de eso y enseguida se acaba es peligroso cuando son fines no lo he explicado si es que uno viene a las vidas muy bien venga hasta mañana 6 de más ahí ahí hasta mañana lo que lo vemos a las vidas bueno aquí tenéis la fotografía la imagen de la noche en este momento en este momento salvo las cuatro mujeres que están ahora mismo atrás solamente tenemos este grupo de personas que son 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 personas 12 y contamos a mi hermano y a mí que estamos detrás de la cámara 14 ¿no? y ahí podéis observar la cantidad de policía que hay estamos hablando uniformados que no uniformados pues también hay pero estamos hablando de los uniformados o sea que es lo que hay entonces yo es que os lo digo hay que compartirlo que se sepa mirar la página en Facebook también buscar Cecilio Ceyar en Facebook aquí a ver que a veces parece que nos cuesta dar un me gusta o un compartir pero a todos o sea a todas las personas a mí también no nos pasa que tú miras las estadísticas y normalmente de cualquier incluso personaje famoso igual se da un 1% de me gusta o así ¿no? yo os digo una cosa aquí nos tenemos que quitar un poco de vergüenza para luchar contra tantos sinvergüenza nos tenemos que quitar es momento de dar visibilidad a lo que está pasando en Murcia en este caso lo estoy mostrando yo lo está mostrando con muchísimos tweets otras cuentas que podéis seguirlas con el hashtag Murcia Libre de Muros hay también a veces la plataforma está retransmitiendo Víctor Valera Latita Silvia Nacho Cuevas nos vamos a presentar a la policía con buena fe que nos vamos a rendir que nos vamos ya para nuestras casas ¿te parece bien? sí sencillo es decir que nos sentimos a bueno vamos a decir que estamos aquí pensando que que es una pena para ellos ver su trabajo que están haciendo tan fuerte y ver aquí cuatro ciudadanos que lo están pasando mal la policía nacional oye Paco que hoy hay gente conectada nueva quiero decir ¿cuántos euros llevas en multas? pues multas hemos calculado que eran unos 6.000 euros exactamente multas 6.000 euros hoy no te las has traído ¿no? sí están ahí no las saques que se mojan bueno este es Paco el que la multa ponía que estaba echando las cáscaras de la pipa lanzando cáscaras de la pipa desafiante de forma desafiante desafiante es decir en la foto de la Coca-Cola encendida con una llama que la tiraba así arrojando pues imaginaros que puede pesar una cáscara de pipa en la mano para poder arrojarla es casqueano es una locura pues eso para quien no lo sepa se lo vaya a decir la policía vaya a hacer un acto un acto de presentación para decirnos que nos vamos hoy ¿vale? vamos ánimo pero decirle de paso que no obre mira aquí en cambio esa asamblea la asamblea ha decidido que no la asamblea ha decidido que hay que aguantar aguantar la gente es muy fuerte aquí a mi que me gusta mucho las letras de las mariposas y la filosofía pero también hay que escuchar al pueblo que está indignado y el pueblo es soberano aquí te dice aquí te dice el de las pipas que tiene cara de sedicioso sedicioso que te está haciendo gente gente familiar gente familiar familiar pues la verdad es que los compañeros pues se irían pero están tan quemados de 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 esta noche hay obra o que porque hay muchísimas policías exactamente ahora mismo tras la acción que hay unos días con un compañero un crío que le pidieron el DNI la policía estaba hasta esos días estaba ordenando el tráfico de de los ciudadanos que pasaban de un lado para otro las vías es una acción y le decía pares usted pase o no pase a través de que se le dijo a mi me echaron no me dijeron pase o no pase a mi me dijeron de mala manera que cuando me está tan bien no tengo ningún problema en decirlo pero cuando no es así ahora que actúen como quiera aquí lo mostramos tal cual es no y a nosotros que estaba el padre y el hijo que el padre que estaba intentando razonar con el policía para saber exactamente por qué era el motivo pues cuando el policía el comisario porque el policía se fue el comisario le dijo que ya teníamos el minuto de gloria con Cecilio es decir que teníamos ya el minuto de gloria con la pantalla y es que eso ya nos puso nerviosos que y luego dijo y luego dijo que ya eran más de 20 o de 21 personas que iba a ponerse a sancionar uno a uno claro al rey de eso se puso nervioso el comisario y nos dijo que éramos más de 20 y que teníamos que que circular y la verdad pues ya cachamos la cabeza bueno seguimos con la ventana de la pantalla y no hay que decir porque hubo gente que dijo que nos teníamos que haber sentado todos en las vías hubo gente que al día siguiente dice tenéis que ver el vídeo y ves como obedeciste hay que recordar que eso fue al comienzo de la protesta había un grupo reducido de personas que seguramente de haber habido ahí 500.000 personas eso no lo para la policía eso la gente se siente a las vías no aquí 500 y 5.000 la policía que tenemos aquí hace su trabajo muy bien hecho y ahora ha habido 5.000 personas y lo ha parado lo que tenemos que hacer es parar a los que nos gobiernan y gracias a Mario y gracias a Dios con esa hola visto digo gracias a Mario y ahora que os quiero los dos Mario concejal de Ciudadanos del Ayuntamiento digo con esa secretario general de Partido Socialista y futurible candidato para la presidencia de la Región de Murcia vamos a echar a nuestro alcalde Ballesta de la alcaldía con el apoyo de ellos y por supuesto de ahora de Murcia y cambiemos Murcia que siempre han estado aquí vamos a echar al alcalde Ballesta de la alcaldía y tú verás como con él la policía que tenemos aquí se quitará de las vías y nos apoyará más la policía está a nuestro servicio estos señores que están atrás están a nuestro servicio pues así es Paco y aquí mira la gente no se rinde aquí tenemos cada noche tenemos el apoyo de la diosa Venus que está ahí ese lucero que ves allí eso es Venus no 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 me refiero al mamotreto sino me refiero al puntico ese que está entre la pantalla de la farola eso es Venus en este caso era literal no era una metáfora no no el mamotreto metálico no es una diosa eso es algo por diosero no es diosa ni dios es por dios por diosero en los tiempos lo haremos de esa gran escultura y se quedará ahí como como recuerdo pero los famos han subido más para arriba todavía ahora van a subir 50 metros más para arriba todavía bueno la gente aquí celebrando que al final la policía ya ha dado su brazo a torcer ya veremos a ver cuánto porque ahora la policía se mete ahí en esa calle ¿eh? bueno y la gente ya ves no se ha rendido todavía sigue aquí la calle precintada aquí bueno a ver si la policía no tiene que estar aquí a esta hora pues que no la manden ¿no? claro la gente ¿qué quieres que le diga? ¿no? pues la gente dice de quedarse pues la gente se queda si no hace falta policía que no venga no hizo falta el día 31 de diciembre que hasta los zagales y las zagales estaban tirando petardos en las vías vamos prueba tú ahora vamos ya no tiraste a tirar un petardo a tirarte un pedo ¿sabes? eres un terrorista vamos haces eso pues vete a saber aquí todo lo que suene medio mal ¿ya? o sea es que sí, sí Loli es capaz de tirar un pedo y te dicen que estás utilizando armas químicas ¿sabes? aquí hay que tener un cuidado pero la dignidad por más que la pisen ya sabemos que la dignidad cuando la pisan nos la entierran a la profundidad necesaria para que crezca y dé más fruto dé más dignidad tanta como jamás habrían imaginado sí dice por aquí detrás Juan Cecilio es un secreta fijo dice sí, sí estaría bien que al final ratón que te pilla el gato sí se va a abrir el tráfico venga ya nos avisan de que se va a abrir el tráfico rodado nos alejamos nos vamos a la parte de pues yo conozco a unas personas con dignidad intacta espero que no pase nada con tanta lluvia en Costa Rica ah porque sé que ha dicho Sergio que están también habiendo mucha lluvia por allí donde tienen que poner las vías en la profundidad ay, ay, ay pero ojo que esta lucha ojo que esta lucha es es se puede convertir en un paradigma social puede crear una especie de jurisprudencia social o sea esta lucha hay que animar para que la gente en en todo el territorio nacional en otros lugares lo sepa para que lo sepa porque es una manera de decirle oye si en Murcia han podido salir a la calle todos los días durante más de ocho meses tú en tu ciudad también puedes yo en mi ciudad también puedo ¿sabes? y esto ojo ojo que que se una el pueblo diferentes personas de diferentes creencias ideologías que se una eso no lo quieren ¿eh? eso no lo quieren ayer incluso habiendo mira ayer el Murcia de fútbol se mantuvo en segunda división es decir ya perdió la oportunidad en segunda división B perdió la oportunidad de ascender a la segunda categoría ¿no? hay tres principales categorías la primera la segunda la segunda B o sea que fue un día triste para la gente aficionada a fútbol el pozo perdió perdió también el equipo de fútbol sala creo que son semifinales en Barcelona eso sí los aficionados del Barcelona eran los que portaban la pancarta de Murcia libre de muros que manda cuyón que pase eso también ¿eh? muchas gracias a la afición y luego resulta que había gente no te lo pierdas ¿eh? había gente que decía que cómo es posible que la gente fuera a la plaza circular aquí se le conoce como redonda no sé si circular ya pero siempre llamado redonda a la redonda a celebrar la victoria del Madrid cuando el Real Murcia había perdido que qué clase de sin sangre eran esas personas pues oye pues aquí os estamos esperando todos los días que vengáis también os estamos esperando es que tampoco es que haya muchos motivos para celebrar prácticamente nada ahora también comprendo también comprendo que la gente diga oye pues he tenido una alegría aunque sea una alegría fake una alegría que ya es tú que has ganado tú que has ganado como aficionado en Madrid que has ganado nada cero pagar el qué pagar la tele pagar pagar el partido pagar el viaje pagar vamos no creo que a ti te hagan un reparto dividiendo y te den dinero entonces hay gente que decía cómo es posible cómo es posible que la gente vaya a celebrar la victoria del Madrid a la redonda habiendo perdido el Murcia y cómo es posible que no vengamos todos los días a las vías cómo es posible cómo es posible que esto no se llene de gente todos los días todos los días que en Murcia hay cientos de miles de personas que vengan mil personas que vengan dos mil personas claro claro eso es lo que tienes que decir eso es lo que tienes que decir lo que tienes que decir oye tú te vas a ir a celebrar la victoria de tu equipo de fútbol genial ve a las vías también ve a las vías comparte en las redes eso es lo que hay que hacer que para unas cosas muy murcianos y para otras ¿qué? marcianos ¿no? no no para otras como si fuesen cosas fuera como si fuera fuera de lugar fuera de contexto como si no estuviera pasando pues está pasando están partiendo tu ciudad la están partiendo y ayer había aquí habían niños habían niñas que estaban aquí en las vías con su familia nada de estar viendo un partido de fútbol por ahí no y ayer estaba aquí por ejemplo Jorge haciendo de cámara mientras entrevistaba a su madre y lo estaba pasando genial lo estaba pasando genial el día que en Madrid ganó la decimotecera copa de Europa él estaba celebrando el ducentésimo quincuagésimo séptimo día de lucha en su ciudad para que no la apartan con un muro ¿sabes? y él lo va a recordar por eso cuando pasen los años le pregunten oye ¿tú dónde estabas? el día que en Madrid ganó la decimotecera ciudad él podrá decir pues yo tendría seis años y hay imágenes en las que se demuestran que yo estaba luchando por mi ciudad ¿sabes? algo fácil entonces eso eso sí que es motivo de orgullo eso sí es motivo de orgullo a ver ¿cuántas personas que hoy tengan seis, siete años dentro de veinte años podrán decir que cuando les pregunten sobre el Madrid que sí estaban defendiendo su ciudad ¿eh? pues que lo sepas que ni el fútbol ni cortinas de humo que se le parezcan impide que la gente salga a luchar todos los días en Murcia todos los días y cada vez cada vez esto es más visible porque tú que estás ahí y que no estás en Murcia pero lo estás compartiendo lo estás difundiendo insisto que a la gente de aquí le produce mucho ánimo le da mucha fuerza comprobar cómo a cualquier hora hay algún tweet alguna publicación en Facebook en blogs sobre Murcia sobre Murcia es un refuerzo positivo es muy importante aquí se manifiestan personas no se manifiestan números no cuando dice pero ¿cuánta gente soy? pues mira personas personas si quieres si quieres número el 30 de septiembre más de 50.000 en Madrid más de 10.000 el 28 de octubre si quieres números 258 días seguidos quieres números todos los martes desde hace 6 años a 50 y tantas semanas más de 300 semanas todos los martes quieres números más de 30 años porque ayer me encontré con una persona con Domingo que me decía que las protestas y las reivindicaciones comenzaron ya hace 35 años tengo que encontrar la fecha alguna fecha clara de inicio y eso en lo que al número se refiere pero pero aquí lo que lucha son personas fijaos en este momento ¿no? la cantidad de personas que están cruzando a este lado de las vías los vehículos que están cruzando si hubiera un muro ¿qué vamos a hacer? si hubiera un muro ¿qué vamos a hacer? bueno pues como veis la policía permanece tanto a un lado como al otro al otro lado de las vías también y aquí me están diciendo que está surgiendo competencia pero no es competencia aquí es Juanvi que ya se está animando Juanvi que se está animando aquí a sí a retransmitir aquí la gente somos los medios no, no si se oye bien lo puedes enganchar arriba mira te lo digo yo déjame al revés así depende si me quieres o ir a mí o ir a ti lo pones para un lado o para el otro ¿eh? que aquí estamos los vecinos con cámaras ¿eh? nuestras armas son las manos los micrófonos los focos y las cámaras ¿eh? tú pero tú vas incluso más ergonómico que voy yo ¿eh? aquí estáis viendo los medios ¿de qué? ¿cómo que está viendo a uno? seguro que es mi hermana eres tú Amparo pero tú ahora mismo ¿dónde estás? ¿en Facebook o dónde estás? yo estoy en Santiago del Mayor ¿y tú? yo estoy en la plaza de desaterramiento eso cae por Santiago del Mayor o por el barrio San Pío ¿dónde cae eso? si hacemos un bucle un bucle mira Dani esto para mira hace una fotografía a este momento aquí ¿eh? en el otro bolsillo pero no tarde mucho que el brazo lo tengo que llevar el brazo cansa ¿eh? bueno pues aquí estamos los murcianos retransmitiendo ¿será por medios? ¿será por medios? ¿eh? yo tengo mucho que aportar en estos medios claro que sí claro que sí ¿cómo jugáis? esto no es juego esto es muy serio esto es para cuando venga Bernabé tenemos que utilizar tres o cuatro cámaras si no hay cojones encajarlos bueno oye vamos a anunciar mañana va a haber aquí algún evento si es que me tiene abandonado Cecilio mañana va a haber aquí algún evento si es que me tiene más abandonado que la hostia sí mañana va a haber un día Radio Vías Radio Vías sí un día de micro abierto un día de micro abierto pues mañana mañana si tienes una poesía tienes un poema un micro relato sí sí tenemos más que un poema un problema si ahí si tienes poemas micro relatos una queja algo que quieras que quieras manifestar aquí en esta plaza del soterramiento va a haber mañana jornada de micrófono abierto jornada de micrófono abierto Radio Vías mañana si todo sale bien si no hay inconvenientes de última hora mañana Radio Vías incluso se podría dar el caso se podría dar el caso de que lo estuviéramos retransmitiendo en directo como radio no solamente en Periscope sino en Spreaker en Spreaker mirar este iconito de aquí el de la estrella ese es Spreaker y ahí posiblemente mañana comencemos en directo también a emitir Radio Online que luego se puede escuchar en formato podcast es decir tú lo puedes escuchar mediante mediante la aplicación de Spreaker u otra aplicación de podcast cuando tú quieras esto viene a ser una especie imagínate de Netflix pero de radio ¿no? es decir tú puedes aquí os muestro la dirección Spreaker se han quedado ahí se han quedado ahí pendientes de emitirlos entonces ahora aquí tenemos el equipo técnico tenemos el equipo humano músicos ¿qué más podemos pedir? talento bondad generosidad solidaridad benevolencia aquí compasión pues y sobre todo entusiasmo y muchas ganas de mostrar la realidad de todas las maneras de todos los medios posibles para que cualquier persona lo pueda lo pueda ver y pueda llegar Spreaker.com ¿sí? luego pondré un tweet también para que lo podáis seguir se puede bajar la aplicación de Spreaker e insisto si no en cualquier aplicación de como Pocket Cast YouCast Podcast en el caso de Apple oye las dudas que tengáis yo las resuelvo aquí en la Pia teléfono en mano vuestro y os digo cómo escuchar radio online sin problema alguno aquí nos estamos empoderando digital socialmente aquí hay un antes y un después de esta revuelta de la huerta un antes y un después un antes y un después no podían imaginar que poner un muro iba a provocar iba a reaccionar a la gente de esta forma sí luego Susana posiblemente lo subamos también a iVox así como a otras plataformas para emitir en directo lo haremos a través de Spreaker que bueno no es que sea tampoco mi plataforma preferida pero bueno vamos a comenzar ahí vamos a comenzar ahí y posiblemente que será mañana posiblemente será mañana lo volvemos a mostrar Spreaker www.spreaker.com si hay alguien quien quiera hacerle una fotografía barra Cecilio ahí lo tenemos no nos van a parar de aquí ya lo veis llueve o truene a la gente de Murcia nada la detiene eso sí es importante no relajarse es importante seguir difundiendo seguir difundiendo también en Facebook porque mucha gente de Murcia usa más Facebook que Twitter entonces en Facebook buscas Cecilio Océan pues también invitar a la gente de Murcia invita a la gente de Murcia para ponerle a un clic de distancia a la realidad vamos a intentar hacerle a la gente la vida fácil más que decirle oye entra aquí haz esto pues entras tú a la página de Facebook que pues también lo tienes aquí fb.com barra Cecilio Océan y tú invitas a la gente entonces entre que compartas los vídeos tú y que invitas a la gente pues bueno al final al final todo el apoyo es necesario y a mí cuando me dicen Cecilio descansa pues lo mejor que se puede hacer es pues hacer que yo descanse y eso es pues yo también dedico mucho tiempo a difundir entonces cuando yo veo que la gente comienza a difundir mucho digo mira yo me puedo puedo descansar porque sé que la gente está haciendo que esto sea visible gamba con bermelada encantado de verte de nuevo por aquí pues aquí esto es una labor que ya ves creo recordar que ya por octubre finales de septiembre ya nos ibas visitando imagínate imagínate yo tampoco creía que esto iba a durar tanto pero aquí estamos estoy mostrando este lado de la calle para que veáis que esto está desolado y pese a eso pues sigue la policía sigue la presencia de la policía es tremenda pese a que aquí detrás mía tengo como mucho 10 personas hoy he hecho un pequeño ejercicio que es ver Periscope de hace meses ¿no? en Periscope se pueden ver los de hasta hace 3 meses y es es tremendo ver como hace unos meses no había pasarela y esto era una lucha difícil pero al menos mirabas ahí enfrente y veías el cielo y ahora no ves las estrellas ahora te estrellas que no es lo mismo ¿sabes? y es y es doloroso es muy doloroso es muy doloroso yo no sé si me pasa solamente a mí porque estoy viniendo aquí todos los días y a la gente que venimos todos los días no sé si a ti que lo hayas visto poco o no lo hayas visto pues veas un perisco de hace un par de meses o tres pero pero sí la imagen que he publicado hoy en Instagram y en Facebook de la buhoquinga la imagen de la buhoquinga no te lo pierdas mira luego lo puedes ver en Facebook y en Instagram la imagen de la buhoquinga estaba aquí la buhoquinga estaba ahí aquí dentro de esta valla fijaos en la imagen que se ve en Murcia no se parte la pintura esa se ve con la buhoquinga y estaba dentro de la valla es decir ahora mismo la buhoquinga ya no podría sobrevolar por aquí porque está esto cerrado es decir ese terreno ya es terreno del pasado ¿sabes? luego lo puedes ver tanto en Instagram como en como en Facebook bueno y aquí pues bueno nos están cortando el cielo incluso nos están quitando tenemos ahí la luna que diría que está junto con Júpiter pero me puedo equivocar es desolador exactamente es desolador y oye y gamba con mermelada también comparte comparte para que esto se vea le digo a ella porque pues hay otras personas que estáis ahora ahí también soy de Murcia pero es importante que esto recibiera apoyo también desde otros lugares hay que intentar llegar a la gente de aquí pero luego que la gente de fuera se conviertan como en embajadores en embajadoras de esta causa porque al final es la causa de es la causa de todas las personas ¿vale? es una manera de decir que cuando un pueblo lucha todo el pueblo se une o sea en serio no hay que puedo estar equivocado pero considero que no hay que esperar cuatro años para votar y que el mundo cambie como parte de magia hay que tener claro que se vota quien se vote uno luchará en las redes y en las calles para que quien acabe gobernando represente al que lo votó al que no lo votó y al que no fue a votar ¿me explico? yo particularmente respeto el voto que tú hagas a lo que fuese pero lo que hay que dejar claro es que luego hay que salir a la calle o hay que dejarles claro que se saldrá a la calle el tiempo que haga falta seguido si no hacen y no cumplen con lo que dicen motivo por el que se les vota o si no hacen y no nos representan bueno cierro cierro que ya la gente se nos está se nos está yendo y aquí despedimos con esta imagen hasta mañana Murcia no se parte Murcia se comparte contamos contigo Murcia no se parte se comparte bueno esto lo voy a dejar para mañana Nuria Consuelo Sergio Ingma Loli Marco José Antonio Mari José Luis Maribel Pepe que ambas comermelada Toñi todas las personas que estéis ahora en directo a las que estáis en diferido fina bueno a todas las que me dejo oye fins de más Sergio hasta mañana comparte y cuanto más compartas tú también más descanso yo también ahí vamos ganando un poquito todos hasta mañana una abrazada a tu Tom un abrazo fins de más a tu Tom un abrazo a tu Tom